Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo aquí Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no llenó con nada Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues no hay alentos en el amor Como una luz que nunca se apagó Con tanta noche eterna Que nunca me dejó Olvidar Olvidar Espeño que jamás sentí Pero no soy Espeño que jamás sentí Espeño que jamás sentí Espeño que jamás sentí Que nunca me dejó Espeño que jamás sentí Espeño que jamás sentí